Muy buenos días, ¿cómo han estado mis queridos amigos? Welcome here now, for the Open here now. Por este día está maravilloso, por esta mañana esplendorosa, con este sol que nos alumbra. Y tengo un pequeño gimnasio de boxeo. Pueden seguir a mirar estos pequeños elementos. Para el boxeador no se necesitan tantas cosas sofisticadas para ser un buen boxeador. Esta es una llanta donde se aprende a saltarla, sobre estas tarimas, que te da la rapidez para las piernas cuando está en el ring. Aquí tenemos el jambán, donde usted puede entrenar los golpes que usted quiera, para poderlo practicar de forma grande. Es una belleza, aquí ya lo vieron. Pásenlo. Los golpes, ahí vienen. Llegamos, señores. Por aquí, ustedes pueden notar aquí, esta pesita donde yo quito. Aquí, este es un cambochito que él me dijo, hágalo, Dennis, y ahí vive usted. Ahí se favorece el frío. No tiene que pagar arrendo, ni nada de esas cosas. Por la cual yo vivo muy agradecido y vivo muy contento de tener esta habitacióncita, donde he puesto tranquilo y feliz, aquí con mi soledad. Yo me llamo Dennis Truchines. Yo nací en una ciudad muy linda, en un país muy hermoso, uno de los primeros en Latinoamérica en su educación, en su cultura, Chile. En el año 1943, 9 de mayo, por la cual hoy en día tengo 69 años de edad. Como si fuera un campeón del mundo. El padre mío fue una persona muy aventurera y él, cuando estábamos niños, nos dijo de una sola, ustedes deben ser como las aves, que empollan sus polluelos, les enseñan a volar y después cada uno coge por su lado y a formar su propio destino. Estuve saliendo de Chile para una república que se llama Bolivia. Estuve en La Paz, estuve en Chocabamba y después de eso vine al Perú. Y del Perú de niño recorrí como uno y de que era un campeón nacional, que era un campeón latinoamericano. Y después tuve la oportunidad de ser campeón mundial, cuando él fue a Italia. Mi nombre es Melkis Quiceno, soy el entrenador departamental de boxeo. Vengo funcionando con Indeportes Quintío desde el año 2008. El sparring de boxeo es un boxeador, se utiliza más que todo a nivel profesional. Es aquel boxeador que se presta para que compita contra uno que va a disputar un título o va a participar de un torneo. O sea, el sparring se busca según la medida al contrincante con que va a pelear otro boxeador. Me explico. Características parecidas al boxeador con que yo me voy a enfrentar. Un sparring es un mismo boxeador de una cuerda, pero sí las mismas condiciones, la misma preparación física, la misma conocimiento técnico, táctico que tiene un boxeador de competencia. Nunca me he enamorado, simplemente he querido, estimado. No puedo enamorarme, no sé. Se me hace que cuando uno quiere a una persona, que esa persona se ha de aburrir con uno, que uno también, por lo cual es mejor querer, estimar, valorar, amistad. Y con la amistad pueden hacer lo que llaman esa línea del amor. Por eso conocí a la edad muy joven, conocí a una niña americana, en la cual me sacó de las cuerdas del boxeo y nos pusimos a conocer por toda Sudamérica y por toda Centroamérica. Pues prácticamente yo era su amigo, su compañero, su amante y el hombre de negocios con ella cuando estuvo acá en Sudamérica. Que tuve la oportunidad con una niña americana donde me dejó dos niñas que viven en los Estados Unidos hoy en día. Ya son unas niñas adultas. Yo prácticamente soy abuelo. Provee de todititica las drogas. Yo conocí todas las drogas sin excepción, todas las drogas que usted puede estudiar y analizar en libros de drogas. Yo las he conocido todas, hasta la más poderosa, que en ese tiempo se llamaba la LSD, o sea, la LSD se le llamaba la droga del amor y de la muerte fascinante. Todas ellas probé, pero ninguna ha sido un adicto. Cuando me preguntan por algo, yo tengo una respuesta de una canción de Daniel Santos que dice, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Yo trataba muchísimo, muchísimo colombiano y mi recorrido por Sudamérica trataba con mucho colombiano. En cualquier parte del mundo hay un paisa, entonces vine a conocer Colombia hace muchísimos años y comencé a otras aventuras aquí en Armenia, por lo cual me gustó esta ciudad. Hice amigos, amistades, hice de todo. Y entonces he tomado esta ciudad como si fuera la propia casa mía. Prácticamente me considero colombiano. La vejez no viene cuando a uno se le arruga la piel. La vejez viene cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Ahí sí que es uno viejo. El trabajo dignifica a la persona, entonces yo lavo las boquetas. Fuera de eso, esta bodega me toca administrarla, tener un orden exclusivo para cada elemento. Por la noche me toca tranochar, me toca cuidar con lo que llaman vigilante, con lo que llaman watchman. No se dice watchman, sino watchman. Entonces me toca hacer eso. Yo me llamo Carlos Alberto Trujillo Gómez. Soy oriondo de Armenia. Tengo 49 años y tengo un negocio de materiales para construcción. Denis es un personaje aquí en el departamento del Quindío. Casualmente distingo a Denis desde hace muchos años atrás cuando yo practicaba el baloncesto a nivel competitivo. Entrenábamos mucho en el parque cafetero. Le gusta mucho el boxeo y allí lo veía entrenar casi que a diario. Considero que es una persona con muy buenos principios morales y éticos y es una persona muy disciplinada. Y realmente ha sido un punto de apoyo para nosotros porque considero que es una persona muy seria. es una persona que a pesar de su edad es una persona muy dinámica. Aparte de ser dinámica, es una persona correcta en todos los aspectos. Y es muy voluntariosa. Es una persona que uno le dice cualquier cosa y él la hace al instante o si no la hace al instante lo sorprende a uno porque muchas veces las hace por iniciativas propias. No quiero irme a la tumba sin conocer nada. Yo quiero ir, me gusta conocer de todo. Soy muy inquieto. Soy inconforme, inestable, rebelde. Todo mi temperamento es ese. Hasta esta edad sigo así de esa inquietud. La muerte es la única verdad. Innegable e inmutable. Más allá, la inmortalidad es la única esperanza. Yo doné los órganos y tengo un carnet de donación. Y entonces para cuando yo muera que todo lo que esté en perfecto estado pueda servir para otra persona ayudar y dar vida. Porque no quiero que me entierren. Me levanto muy de mañana, por ahí a las 5 de la mañana, casi hasta las 8 me cogen los entrenos. las 3 horas. Para ser un gran boceador se necesita una férrea disciplina. Entregarse con un amor increíble y no tener ninguna clase de vicios. Cuando yo entreno a boceo, primero me hago un gran calentamiento en todos los músculos del cuerpo. salgo, hago bicicleta. Después de la bicicleta hago un buen trote de casi una hora. Y después de estar completamente ya paso a darle al jambá, a saltar la llanta, a la tabla inclinada para los abdominales, a hacer sombras. La decisión unánime. Team campeón, 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 campeón. Muchas gracias. ¡Gracias! We don't need your TV.